Mónica Milagros Aguilar Gutiérrez Francisco Aguilar Rondoy Él es mi papá Bueno, él era un niño Que no vivió junto con su papá y su mamá Porque su mamá en ese entonces Como se le dice a una persona con discapacidad que no hablaba Y su papá casi no vivió con él O sea, él vivió cerca de sus tíos Porque en ese entonces su mamá lavaba ropa para la calle Y él su infancia la vivió casi con sus tíos Su juventud, bueno, él era Le gustaba en ese momento tallar Pero como no había la oportunidad que hay de ahora en día Él como salió muy joven salió Como quien dice aventurando Trabajando en el mar Se iba a trabajar a donde lo llevaban Bueno, a base de que ya pasó toda su juventud Su, ¿cómo se llama? Ya pasaron los años por él Ya como él era buzo Tuvo un accidente en el mar Y como ya no se vio en la capacidad De trabajar en el mar como buzo Pasó a ponerse a tallar Empezaba a tallar obras Empezó con un Luciano Castillo Colona Que fue donado a la municipalidad Se encontraba en el centro cultural Y de ahí empezó con un cóndor Donde lo hizo a base de pan de coco ¿En qué año empezó? Hace 12 años casi Porque le inspira y es nacido de él ¿Le han dado algún reconocimiento por estos logros? Bueno, lamentablemente no La municipalidad O sea, él representa Cuando hay exposiciones Él se acerca Si es aquí en la huaca Acá lo hace Si es en Paita lo hace Pero de las autoridades No hay una oportunidad O que lo apoyen más En esto de su arte No hay ¿No les habrán contado Si tiene un propósito Para cumplir? Bueno, su propósito Él es Resaltar Más allá del Perú Digamos, se ha reconocido Como un artista Como un escultor Como se dice Pero así como lo vuelvo a repetir Como no hay Las autoridades prácticamente Lo dejan solo Él tiene que recurrir A otras personas Para que lo puedan apoyar En este arte Como es Por primera vez Está yo allá en la plaza De un palo Un árbol que había ahí Lo cortaron Y ese se lo dieron Y lo talló así en bulto Sí, esa pote Algarrobo También usa Porque ese árbol Ese Luciano Castillo Que no sé Ya perdimos ¿Dónde está? Este Ese lo hizo de Algarrobo De un árbol Que había aquí En la municipalidad Al frente en la plaza Ahí él empezó A tallar un Luciano Castillo Le quedó tal cual Esa Luciano Castillo Fue un este Cabe la Huaca También fue escultor Creo, ¿no? Escultor fue Ah, este Luis Felipe Aburto Fue escultor Ya Luciano Castillo Fue socialista Pues él Este Y luego hizo un cóndor Pero el cóndor Lo hizo a base De la Esa del coco De la La hoja del coco No tiene eso grueso Con eso lo hizo Pero tampoco No damos razón Dónde estará ese cóndor Bueno Él ha hecho Este Esa pareja Bueno, ¿no? De la anatomía también O sea, también Él se inspira En eso del mar Pues como también Fue buzo Trabajó muchos años Ahí Él se inspira Eso Pues también Sirenas Bueno O sea, si los vende Sí los vende También Sí los vende Les pusieron sus trabajos Porque no fueron invitados Por la municipalidad O sea, como que los hace a un lado Como que no hay apoyo De la municipalidad Y ellos hacen solitos ¿Y las obras como tal Tienen título O no? Las hace porque se inspira Y porque le gustó Te doy un ejemplo Por ejemplo Te ve un En tu casa Una Alguna figurita que le guste Y él lo viene y lo talla O porque le dicen Por ejemplo Quiero que me hagas esto Porque su apellida de él Es Patío Patío Es su apodo Ya Le dicen Patío Hazme este Este me gusta Y ya él lo hace Se Ve una fotito O de su imaginación O de su imaginación Y él se pone tallado Porque aparte Tiene también Allá adentro Tiene un señor Donde está Que toca guitarra Pero no lo hemos sacado Porque él Sobresale Sobresale Y se vaya a caer Y como hay Aquí hay chiquitos Lo vayan a dejar caer Y nos venga Y nos ¿Y cuánto tiempo Sale emplear En una En una obra? Si está ahí 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 un mes Así empieza él O sea Esos Esos No están Terminados Eso es Palo Santo Así empieza Él a hacerlo Y va dando forma 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 Y lo no Forma Y él Este es un señor Tocando guitarra La guitarra También está Hecha También Está hecha Pero le echa Una resina Si le echa Si para que Barniz Con barniz Trabaja Él por ahí Se Él Recibió Este Le regalaron Témperas Apueso Pero es No es para Este Para este Tipo De Material No Porque él No Los Coloriza ¿No? No 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 Natural No No